Estamos Muertos, es una serie de televisión surcoreana protagonizada por Park Hee-ho, Yoon Chan-yung, Cho Ji-yoon, Park Sa-alaman, Yoo In-so y Lee Yo-mi. Está basada en el betón de Neiven Awataur School de Yoo Dong-yeun, que se publicó entre 2009 y 2011. La serie se estrenó en Netflix el 28 de enero de 2022. A mediados de 2022, la serie fue renovada para una segunda temporada. Sinopsis La historia trata sobre unos estudiantes que quedan atrapados en su instituto, la Yosanig School, mientras sufren los ataques de sus compañeros infectados por un mortífero virus zombie. Sin agua ni comida, sin contactos con el exterior, deben luchar por su supervivencia y encontrar alguna manera de escapar del instituto y de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades han declarado en ella la ley marcial, y el ejército coreano y la ROCAF la mantienen aislada. Elenco Principal Park Ji-ho como Nam-ho, estudiante de la clase 2 a 5, es vecina y amiga de la infancia de Cheon-san. Tiene una gran cantidad de conocimientos relacionados con las habilidades de supervivencia, debido al trabajo de bombero de su padre. Jung-chan Jung como Lee-cheon-san, estudiante de la clase 2 a 5, es vecino y amigo de la infancia de Hong-ho. Es un chico desinteresado que a menudo antepone el bienestar de los demás a sí mismo, especialmente a Hong-ho, de quien está enamorado. Cho Ji-yung como Choi-nam-ra, presidenta de la clase 2 a 5, es estudiosa, es conocida por su actitud fría y en secreto le gusta su yeok. Park Sa-alaman como Lee-sho-yuk, apodado sin calcetines, un estudiante de la clase 2 a 5, ex miembro del grupo de delincuentes, un hábil luchador que aspira a unirse al ejército y en secreto le gusta Nam-ra. Lee-win-so como Jung-win-nam, un estudiante violento que intimida a otros estudiantes y es el principal antagonista de la serie. Lee-yo-mi como Lee-na-ye-hon, una estudiante rica pero arrogante de la clase 2 a 5. Kim-yung-chul como Lee-byung-chan, profesor de ciencias y creador del virus, que actúa como el principal antagonista de la serie. Lee-yung-chul como el detective Song-ha-e-ik, un detective de la estación de policía de Yosan. Lee-an-bae-so como Nam-so-ju, jefe de equipo de bomberos y padre de On-ho. Secundario Son-sang-ye-hon como Jung-bo-oh-jin. Kim-bo-yung como Seo-yo-ra-ye-ong. Sin-hae-wi como Chang-ho-on. Han-sun-min como Ang-ye-ong-su. Lee-cha-e-un como Hiso-o. Bae-a-e-sang como Park-ke-u-i-won. Jung-yung-go como Jung-yong-nam. Kim-hi-nyung como Kim-hi-min. Lee-sang-ge-e como Park-seong-wa, profesora de inglés. Kim-ho-a como Yun-i-sak, la mejor amiga de On-ho. Kim-hi-so. Lee-e-i-cheng-hi-o como Kim-hee-hul-so, una de las víctimas del acoso de Win-nam. Lee-e-i-cheng-se-un-yung como Ho-ho-on-ye-ong, el mejor estudiante de la escuela. Oe-ho-on. A-se-un-ri como Han-gar-ri. Lim-hae-yuk como Daesu. Jung-ji-se-o como Kim-ye-hon-ju. Kim-jong-tae como Jin-se-hon-mo-o, un comandante militar. Wu-hi-yun. Lee-ming-go-o. Jin-ho-e-un como Jung-min-hae. Jodal-guan como Jodalo. Lee-e-un-sa-em como Park-mi-jin. Cho-hi-an como Mi-ang-wan. Otros personajes. Lee-cha-e-bin. Kim-jong-bo. Episodios. Producción. Desarrollo. El 12 de abril de 2020, Netflix anunció a través de un comunicado de prensa que JTBC Studios y Film Monster producirían una serie llamada Olofasareded basada en el popular Beto-on-nauataur-school. Audiciones. El 19 de abril de 2020, se confirmó que Jung-chan Jung protagonizaría la serie como uno de los estudiantes. Park-hi-ho se unió al elenco principal el 22 de abril. El 1 de julio se les unieron oficialmente Cho-ji-yun, Park-sa-la-man y Yoo-in-so. El 1 de julio.